¡Suscríbete al canal! Pues se ha visto envuelta en la demanda que tiene con su hijo Sino que ya salió otro chisme más grande Y es que esta mujer está manteniendo prácticamente a su pareja Larry Ramos Quien tiene 3 demandas millonarias en Estados Unidos por estafador Y pues consiguió su salvación en nuestro bombón asesino Sin embargo si tú quieres saber más acerca de lo que está pasando con Larry Ramos En nuestro canal de Famous Close Up tenemos muchísimos videos donde te explicamos con exactitud Pues quién es esta persona y por qué estaría detrás de la fortuna de Ninel Conde Pero hoy le vamos a dar continuidad a uno de los casos más emblemáticos en la vida de este bombón asesino Evidentemente Giovanni Medina no ha reaccionado muy bien a toda la controversia que hay junto a la nueva pareja De Ninel Conde y salieron nuevos rumores al aire Y entérate de esto ya porque resulta y acontece que Larry Ramos abrió la boca Y en esta oportunidad nos comentó que la relación con Larry Ramos Había empezado en el momento donde ella aún estaba casada con Giovanni Medina Sin embargo esto no es excusa para todo lo que está haciendo Giovanni Medina Lo que sí es seguro y no hay excusa para eso es que Ninel Conde en función de defender a su gran amor Pues estaría vendiendo grandes propiedades y también estaría vendiendo joyas y relojes Valorados en millones de pesos simplemente para ayudar a su nueva pareja Cosa que evidentemente no la dejaría a ella muy bien parada ante los tribunales mexicanos Que por cierto pues sumándole a que tiene un novio estafador Le agregamos que contrató al defensor del chapito Guzmán para que la defendiera a ella Por la custodia de su hijo Emmanuel Sin embargo Giovanni Medina pues no se ha quedado con esta Y él está soltando la lengua cada vez que puede Y en esta oportunidad también nos comentó pues que este hombre Larry Ramos Es nada más y nada menos un aprendiz de delincuente Y que por supuesto no estaría dejando bien parada a Ninel Conde en los tribunales Por ende Ninel Conde tomó la decisión de irse directamente ante el juez Que lleva el caso del pequeño Emmanuel para hablar con él desde una forma más humana Sin embargo Giovanni Medina acusó a Ninel Conde de que habían algunos meses En que esta llamaba a su pequeño nada más dos veces al mes Y que por eso pues es que se ha dado esta situación de que los juzgados estarían fallando a favor de Giovanni Medina Porque recordemos que uno de los primeros fallos a favor de este hombre Pues sería que estuvieran juzgando a Ninel Conde porque tenía a su hijo mal cuidado y desnutrido Evidentemente esto son cosas que no se pueden inventar unos tribunales mexicanos También Giovanni Medina habló de este tráfico de influencias que lo acusan a Ninel Conde Pero aquí hay algo contundente que nos dejó muy claro el mismísimo Giovanni Medina Porque el día de hoy Ninel Conde llegó a los tribunales mexicanos pidiendo una audiencia con el juez Sin embargo a ella no le importó que había una fila esperando Para hacer diferentes trámites en los juzgados y ella simplemente entró Como le dio la gana con sus guardaespaldas a lo que la multitud que había dentro del juzgado La empezó a insultar y la empezaron a gritar Entonces de quién es exactamente el tráfico de influencias Porque si fuera una persona común y corriente Ninel Conde tuvo que haber hecho esa cola Al igual que todas las personas que estaban esperando ahí O tú qué opinas acerca de esto También Ninel Conde habló de que por el momento pues no puede decir mucho Acerca de cómo va el caso de su pequeño Emmanuel por temas de confidencialidad Pero sí dejó muy claro que está muy molesta con Fría Sofía Y que posiblemente la estará demandando próximamente por meterse con el pequeño Emmanuel e insultarlo Para ponerlos un poco en contexto Fría Sofía fue la persona quien soltó esa bomba acerca de la verdad que estaría detrás de Larry Ramos También ella comentó pues que no podía entender como una mujer como Ninel Conde Podía estar más pendiente de un tipo como Larry Ramos Que de la audiencia de su pequeño Emmanuel Quien por cierto le iba bastante mal De hecho amigos lo más controversial de todo este asunto Es que ya hay varios medios comentando las reacciones que ha tenido Ninel Conde últimamente Y también dicen y aseguran pues que la mismísima Ninel Conde estaría utilizando todo el tema de la demanda de su pequeño Emmanuel Para esconder el escándalo de su novio, de su pareja Larry Ramos Y que de hecho hasta el mismísimo embrazo que ellos están buscando Sería totalmente falso simplemente para esconder la verdad que está a leguas ante todos los medios ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los leo aquí abajo en los comentarios Y obviamente no te olvides de suscribirte a nuestro canal Porque todos los días traemos informaciones excelentes para ti